Amigas y amigos, bienvenidos una semana más a nuestro avance semanal de Amar es para siempre. En esta, su última temporada, vamos a contarte lo que veremos del 14 al 18 de agosto. Recuerda suscribirte para no perderte nada. A pesar de que el 15 de agosto es festivo en España, todo apunta a que tendremos emisión, así que el lunes veremos cómo Curro se ofrece a buscar una manera para que Malena vuelva a Alicante. Y Victoria descubre que Lola ha mentido en su currículum. En cuanto a Chimo, decide demostrarle a Román que puede encontrar una relación seria. Manolita se siente humillada en la academia y Gala la anima a no darse por vencida. Ante la falta de resultados de la policía, Benigna decide apuntarse a la patrulla ciudadana, mientras que Marcelino tiene una idea para levantar la moral de su padre. En cuanto a Sofía, decide preparar un homenaje para despedir a Esther, mientras Iván se encuentra entre la espada y la Crespo descubre la relación entre Sofía e Iván. El martes veremos cómo Victoria se encuentra sola ante su situación de despedir a Lola por haber mentido en el currículum, y las cuentas del supermercado siguen sin cuadrar cuando Carlos decide desvincularse de la patrulla ciudadana. Crespo le pide explicaciones a Iván tras haberle ocultado su relación con Sofía, y Carlos empieza a tensarse ante el interés creciente de Gala en su vida. Iván se siente demasiado culpable y le pasa a Rafa la tarea de preparar el homenaje de Esther, a la vez que Curro se ofrece a llevar a Malena a Alicante, si consigue el dinero necesario para el viaje. Pelayo se enfada ante la insistencia de Marcelino para que se anime, y Manolita siente que el problema no lo tiene ella, sino un par de alumnos inmaduros. En cuanto a Gala, tiene que callar, y Elena le hace saber a Federico que conoce su historia con Sonsoles y que no confía en él. El miércoles veremos cómo Crespo anima a Elena a divorciarse, pero ella no está dispuesta a renunciar a su familia ni a su empresa. Malena roba a Victoria para huir a Alicante con Curro, y Marcelino se inquieta aún más al saber que Pelayo está haciendo su testamento. A la par que Manolita descubre que Gala se ha enfrentado a los compañeros de la academia a sus espaldas y se enfada con ella. Crespo, entre tanto, retiene a Iván en el lado oscuro, exigiéndole encontrar un culpable para la muerte de Esther, y Sebas patrulla junto a Benigna cuando descubre que Carlos es quien roba en el supermercado. En el capítulo del jueves, Lola sigue ocultando su realidad a su familia, y Manolita da la cara por Claudia en la academia Alonso. Tras conseguir a un falso culpable para el crimen de Esther, Crespo libera a Iván. Rafa infunde a Sofía el valor para enfrentarse al homenaje de Esther y Quintero defiende a una víctima de la patrulla vecinal y evita un linchamiento. Entre tanto, Victoria acusa a sus trabajadoras del robo del collar y la reacción de Claudia provoca la admiración de Chimo. Malena sigue adelante con sus planes de huida, pero Curro no se presenta a la cita. Traicionada y hundida, Malena encuentra consuelo en los brazos de Lola. Este hecho provocará la alarma en el matrimonio que Vedo, a la par que Federico sufre un infarto. El viernes cerramos semana viendo cómo Lola cree que a Pelayo le vendría bien enamorarse de nuevo. Malena calla culpable al oír a Victoria acusar a las empleadas del robo del collar y secretamente se despide de su familia. Manolita descubre que los compañeros hacen el vacío a gala y sale en su defensa, mientras Victoria amenaza con despidos si el culpable del robo no confiesa. Sofía y Rafa reciben una inesperada noticia de Quintero y finalmente se celebra el homenaje a Esther y todo el barrio acude a darle el adiós. Esto es lo más destacado de esta semana en Amares para siempre. Suscríbete, no te pierdas nada y ya sabes que abrimos debate y te leemos en comentarios.